En la vida hay que hacer cosas que joden, por ejemplo, joden, pisar otra mierda o trabajar. Cuando estoy en un sitio en el que no vuelvo a estar, quiero morir o matarte despatito sin frisa, pero sin pausa. En la vida hay que hacer cosas idiotas, formando una, hablar con idiotas, sonreír, idiotas, rodeadas. Mejor esperar a que me hubieran por su cuenta, veremos uno por otro, cuando revientan, pondremos todos sus regatos a la venta, a vendes de capitaria con un segundo de silencio. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!